Hay varios campos que todavía necesitan más desarrollo. Uno, por ejemplo, que para NASA es bien importante, es cómo mantener la salud de los astronautas cuando pasan mucho tiempo en el espacio. En la estación espacial pasan aproximadamente seis meses. Viven por aproximadamente seis meses, entre cuatro y seis meses en la estación espacial. Pero para los viajes a Marte va a ser mucho más tiempo que eso. Probablemente algo como un año para ir y un año para regresar, más el tiempo que estén en Marte. Que NASA está bien interesado en aprender cómo evitar y cómo mantener, más bien, la salud de los astronautas mientras están en un viaje espacial. Y todavía tenemos muchos experimentos científicos en estos momentos estudiando eso. Otro aspecto también es cómo crecer plantas en el espacio. Y esto es bien importante, no solamente para la estación espacial, pero también para viajes espaciales futuros. O si establecemos colonias en la Luna o en Marte o en donde sea, en el espacio fuera de la Tierra, necesitamos aprender cómo alimentar a los astronautas con alimentos, plantas, vegetales, que ellos mismos crecen en la estación espacial o en donde sea, en la base espacial donde sea que estén viviendo. También otro aspecto que queremos aprender y esperamos aprender pronto sobre esto es sobre el universo como tal. Cómo se creó el universo desde el punto de vista científico. Y también hay un aspecto específico sobre la antimateria que todavía no sabemos cuál es el total de la antimateria en el espacio. Y hay un experimento que va a salir, se va a lanzar en el 2011, a principios de 2011, que se llama el espectrómetro alfamagnético, en inglés es Alpha Magnetic Spectrometer, AMS, que va a estudiar la formación de galaxias bien lejanas y estudiar la antimateria en el espacio.